hola muy buenos días bienvenidos a mi canal muchísimas gracias por apoyarnos al ver nuestros vídeos y suscribirse diosito me lo bendiga siempre saluditos hoy prepararemos un delicioso asadito de res ocupamos ya estamos nuestra carne palomilla lanzamos el corte de una pulgada para que quede jugosita ya la hacemos cortamos nuestras papas en cuadritos dejamos una hora con sal en agua con sal vamos a ocupar para hacer nuestra salsita tomates a la vez dos chiles tres chiles y tomates a la vez cinco y para nuestro platillo la cebolla morana la lechuga la crema y vamos a ocupar aguacate también e pusimos a cocer nuestros tomates y nuestros chiles ahorita vamos a hacer un pedazo de cebolla y unos dientes de ajo para hacer nuestra salsa ya escurrimos nuestras papas así lo cortamos en cuadritos vamos a pasar a freírlas en un sartén le pusimos suficiente aceite ya está muy caliente vamos a agregar nuestras papas con cuidado vamos a dejar que se enfrían bien ya que estén bien fritas las pasamos a retirar cortaremos nuestra carne ya están bien fritas las papas vamos a proceder a recogerlas y vamos a freír las demás hasta terminar vamos a ponerlo sobre todo el absorbente vamos a cortar nuestra lechuga ya la desinfectamos para montar nuestro delicioso platillo sabe delicioso, riquísimo nuestro asadito de res vamos a cortar el tomate también vamos a cortar nuestra cebolla la rodajita le agregamos un pedazo de cebolla asada un liete de ajo los tomates ya cocidos 5 tomates y 3 chiles le ponemos sal y vamos a licuar en un sartén pusimos aceite vamos a agregar nuestra salsa vamos a dejar que allarga bien y le vamos a apagar para montarnos todo el delicioso y le vamos a bajar la red vamos a ir montando nuestro plato vamos a agregarle las papas fritas luego le vamos a agregar la carne vamos a hacer una capita de papas fritas agregamos nuestra carnita esta cuando la pidan en la carnicería pidan el corte de una pulgada de grosor y así nos queda bien jugosita ahí está vamos a agregar lo que es la lechuga ya está desiertada nuestra lechuga ya la cortamos vamos a agregarle lo que es el tomate vamos a agregarle su rodajita de cebolla le vamos a agregarle su salsa la vamos a bañar con su salsita queda muy rico nuestro platillo delicioso le damos su aguacatito luego le agregamos su crema y su quesito cotija cremita sabe muy rico, delicioso nuestro platillo agregamos su quesito agregamos su quesito agregamos su quesito y ya nos quedó listo ya quedó listo nuestro delicioso asadito de res ahorita vamos a proceder a degustar vamos a degustar esta delicura de comida la papita y la carnita muy exquisita salió muy delicioso riquísimo muchísimas gracias por ver nuestros videos y suscribirse Diosito me los bendiga siempre saluditos que tengan un bonito y bendecido día nos vemos en el próximo video cuídense mucho adiós adiós adiós